y bueno aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo esta vez les quiero hablar de las que mi opinión serían las 5 mejor collect and connect de la línea esta de DC Universe Classic no de Mattel yo sé que hay mucha gente que les dice BAF por la de Hasbro y por la de Toy Beasts sin embargo el nombre correcto es collect and connect entonces miren estoy investigando y todas las que sacaron la neta en este caso pues es top 5 incluyen también unas menciones honoríficas pero creo que todas están excelentes la neta quedé impresionado la verdad Mattel si tenía una muy buena selección de personajes a la hora de hacer este tipo de figuras más grandes que si sentías que valía la pena armarte la figura esta entonces dicho lo anterior vamos a darle la que queda en el sitio número 5 la que queda en el sitio número 5 es Solomon Grundy esta figura armable la verdad la incluí en el lugar número 5 más que nada porque siento que debería haber estado un poquito más alta más que nada porque la versión que conocí yo en el juego de Arkham Asylum creo que en el sitio y no recuerdo cuál de los dos si se veía que era un monstruote aquí yo creo que está de un tamaño suficiente como para justificar se colectan con él pero siento que debería haberse un poquito más alta la verdad la figura tiene detalles muy buenos en el traje incluso se ve que está roto se ve que le pusieron mucho amor es un Hulk básicamente este es Solomon Grundy aquí pues como se darán cuenta no les saca si les saca bastante a Batman pero siento que debería de hacer más tiene articulación sencilla en el codo también y por la esta articulación de los de las pelvis que Mattel sacó que a mí no personal no me gustaba tanto igual esta figura lo que estoy viendo siento que le faltó un poquito más de pintura la verdad la cara si se ve muy extremadamente pálido o sea si yo sé que es un muerto literal solo a lo mejor es un muerto sin embargo siento que le pueden haber mejorado un poquito la pintura por eso lo incluye en el sitio número 5 esta figura será en la serie número 3 de DC Universe Classics ahora la que puse en el sitio número 4 este personaje yo soy muy amante me encanta cuando las figuras tienen detalles metalizados cuando se ve que el personaje está hecho como de acero o sea que brilla que tiene una pintura que asemeja por ejemplo una armadura me encanta conocer cuando se logra ese efecto me encanta y la figura que queda en el sitio número 4 sería el anti monitor esta figura salió el 2010 es de la serie 17 como se darán cuenta si es una figura bastante alta aquí como ven en comparación con un superman en comparación de flash tiene muchos detalles de pintura metalizada plateada dorada inclusive el azul que trae se ve muy bonito es una figura el rostro está impresionante o sea siento yo que si tuviera mejor articulación la verdad que sería una fácilmente una mac farland toys de lo bien hecha que está me encanta esa estalla de las mangueras que tiene este personaje pues es muy poderoso en el universo de DC no es un personaje que está casi 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 el nivel o más grande que que dark side entonces el anti monitor está muy bonito esta figura me encantó por eso es incluirla en el sitio número 4 que peros puede tener pues la neta la articulación del torso se ve algo limitada por el mismo diseño del personaje y creo que nada más ese sería el único pero que le pondría la neta porque está muy bonita la figura ahora la figura que decidí poner en el sitio número 3 está tenía puesta una pero me puse y medité y dije no lo voy a intercambiar mejor ponerme esa honorífica la figura que voy a poner en el sitio número 3 sería dark side este salió en 2010 en la oleada número 12 de esta línea de DC Universe Classics este dark side la verdad yo lo veo es el dark side de la versión cómic está impresionante se ve que es una figura toscota muy grande muy detallada incluye este tipo con guantelete para ser inclusive más alusión a Thanos para los que no sabían dark side fue antes que Thanos de hecho tan las copias de dark side la verdad es que está muy bien esta figura siento que a pesar de que trae esta falda las piernas pues parece que se tienen algo de rango el rostro está muy bien hecho los ojos rojos las grietas que tienen tiene un ligero lavado en las partes azules que realcen más la musculatura nombre tiene una articulación sencilla de codo sin embargo está hermosa y se ve que tiene los detalles también inclusive abajo de la falda que trae y tiene este cinturón plateado la neta muy bonita representación de dark side muy bonita de hecho se ve impresionante un lado superman como se darán cuenta pues en la imagen que están viendo ahí se ve muy muy bonita no la verdad ahora la siguiente figura que la que puse en el sitio número 2 esta figura yo a la neta no conocía mucho el personaje si lo había escuchado mencionar de hecho tiene mucha relación con linterna verde linterna verde yo creo que es de los personajes de dc del que yo estoy menos familiarizado la neta es un personaje que me gusta su diseño sin embargo pues no nunca me ha dado por investigar más sobre él pero por ejemplo este necrón que están viendo aquí que van a ver aquí en pantalla de la figura que está en el sitio número 2 está muy bonita la verdad a mí yo soy un soy así un tonto soy soy un como decir soy muy débil ante las figuras que se ven así oscuras que se ven más serias por ejemplo este necrón con esos detalles en plateado que tiene con el pecho expuesto con esas cadenas que tienen los brazos o sea su apariencia se ve brutal o sea si tú me dices que este cabrón es un eddy de de iron maiden yo te creo la neta está bien chingón y si se ve impresionante un lado a los demás personajes pues vean o sea vean cómo se ve a un lado de los demás no por ejemplo de aros se ve que de green arrow le saca un chingo de altura ese personaje en una colección se va a ver se va a destacar no va a pasar desapercibido y pues este creo que también lo lanzó mcfarland y ahora aquí está la imagen de la figura que él sacó mcfarland que siento que está la de mattel está a la altura de la de mcfarland la neta está muy bien hecha muy bonita figura ahora se parece mucho al material fuentes es brutal es brutal este necrón este personaje como les dije es sale en los cómics en las historias de green lantern y básicamente pues es una representación de la muerte no este bato puede invocar muertos de hecho pues cuando compré el batman este de la del black lantern de mcfarland que compré la neta e investigué también y si me di cuenta de que la linterna negra puede revivir a los muertos y tener ejércitos de muertos entonces necrón supongo yo que es el dios de ese pedo no está muy bonita la figura ahora miren antes de seguir avanzando al primer lugar voy a mencionarles mis menciones honoríficas son dos este que el primero que menciona honoríficamente sería bale este de la oleada 16 que salió en 2010 la verdad siento que es le falta un poquito más de altura será que en las versiones que hemos visto de bale más recientes se ve que es un monstruo de la neta pero este está muy bonito está en la representación del personaje versión cómic pues aquí lo podemos ver peleado con batman está de un tamaño bueno siento que debe haber estado de peligro un poquito más bastante alto no la neta no sé exactamente cuánto pero sí siento que quedaron un poquito cortos me encanta el detalle de la manguera esta es una figura que igual va a llamar mucho la atención en una repisa sin embargo creo que se queda corta creo que le debían haber puesto un poquito más de detalles por ejemplo como ven las venas en los brazos en el cuello siento que le faltó es siento que quedó corto en cuanto a su tamaño no pues aquí lo podemos lo podemos de un lado de blogs por la neta si esta figura siento que un poquito más de altura hubiera sido bestial y más detalle en cuanto a las venas ahora la figura que voy a poner o también el mención honorífica sería este validus me encantó el detalle ese que esté en el cerebro expuesto de hecho hasta se parece a algunos personajes que salen en invisible voy a dejarles aquí la imagen cuando lo vi yo de hecho yo pensé que era con un gusto de esos se parece un poquito hasta parece un personaje de dragon ball la verdad está muy bien la neta lo he hecho él estaba en el lugar número 3 y lo intercambie por dark side porque dark side yo siento que es más icónico no igual este validus está impresionante está muy grande tiene muchos detalles también sin embargo porque dark side es impone más que este vato la neta estuvo estuvo en el toque y yo saqué la neta o igual dejemos comentarios cuál figura tiene que esté mejor dark side o este válido en su opinión ahora vamos a entrar ya en la que queda en el sitio número uno esta lo que investigue fue una exclusiva de la san diego comic con del 2012 luego se retomó su venta en línea en el sitio de maddie colección o maddie colector y la neta cuando la vi desde que la dije esta es el primer lugar la neta no indiscutible qué figura sería por si no lo han adivinado sería su ampli está llena de detalle llena de textura igualita el material fuente muy grande muy imponente incluso la versión que vendieron en el san diego comic con traía un diorama hermoso 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 lo único que no me gustó es el único pero sería que no tiene articulación en el abdomen no tiene un up crunch y que pues tiene estas pinches pelvis que sacaba mattel nunca me gustaron nunca se me hacen tan tan feas la neta tan bueno como convencieron pues vean cómo se ve el sol tiene aquí siendo el split la verdad igual para algunas personas es algo positivo porque les da mucho rango a mí en personal no me gustaba pero este swan team está muy bonito está a la altura no voy a dejar aquí la imagen del swan team que sacó mattel y el swan team que sacó macfarlan toys o sea la neta el de macfarlan toys tiene más puntos de articulación sin embargo está bien tieso esa ya es ya despliona es como que es cansino decir que las macfarlan toys están tiesas la verdad si están bien puta madre tiesas la neta yo siempre que intento posar una macfarlan toys escucho el crujir hacer el plástico como que la figura te ruega de que no me muevas puto casi la neta y es como de que para qué le pones tantos puntos de articulación si no van a ser para nada usables o sea por ejemplo estoy viendo aquí a levastator y tiene un butterfly joint y no se le puede ni usar igual por ejemplo el batman de flash con de tomas white sintió que la la filosofía que tenía mattel era vamos a irnos más por el esculpido chingón detallado que por las articulaciones y siento yo que por ejemplo macfarlan tiene un esculpido muy bueno sin embargo las articulaciones si tendrá más pero también inutil o sea miren ya pensando las cosas así fríamente si si ustedes me hubieran dicho que la línea dc multiverse fue primero y esta línea dc univers clásicos fue después yo se los hubiera creído porque se ve que tenían más amor más atención al detalle en estas figuras que de lc univers clásicos que con las múltiples miren igual este fue mi top 5 si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo lo pueden dejar en los comentarios si sienten que debía haber incluido a este válido si hubiera dejado me sonorífica al dark side o si debía haber quitado alguno me lo pueden dejar aquí abajo y si a mí me gusta hacer muy transparente y claro la rifa no he enviado todavía los regalos aquí los tengo y los tengo en cuanto pueda lo voy a enviar porque tiene que ser en un determinado horario y pues mi trabajo es impredecible igual se vienen más sorpresas les puedo confirmar que tengo una sorpresa que ahorita no se lo voy a enseñar está de hecho aquí de este lado fuera de cámara si quieren saber qué es espérense vamos a seguir en esta dinámica de las rifas igual quiero decirles que si llevo a los dos mil suscriptores antes de que se acabe enero ahorita aquí tengo una sorpresa ya segura pero si llevo a los dos mil van a ser dos inclusive más sorpresas entonces hay que estar atentos al canal muchísimas gracias por ver mi vídeo que tenga muy bonito día tal vez muchas gracias que lo estén viendo no gracias igual a little pieces of plastic por comentar mi vídeo la neta me encanta tu contenido si llegas aquí little pieces of plastic la neta soy súper fan tuyo me encanta tu contenido yo no puedo decir que para mí eres el mejor reviewer en español muchísimas gracias por ver este vídeo que tenga un bonito día tal vez la noche no gracias